Se acerca el fin de año y quiero invitarlos a ver hacia adelante. Ver hacia adelante y creer que un mejor país es posible. Ver hacia adelante y tenderle la mano al vecino. Es así como podremos construir un mejor país. Este mensaje deseo enviárselos como un ciudadano guatemalteco. Es el momento de la reflexión, la paz y la armonía. De reafirmar nuestra fe y nuestro compromiso de luchar por la Guatemala que todos anhelamos. También es el momento de agradecer las oportunidades y las bendiciones que Dios ha derramado sobre nuestras vidas. Hoy quiero invitarlos a crear y construir un mejor futuro. Sé que mañana estaremos para servir a nuestra nación. Feliz Navidad y un próspero año nuevo. Que Dios les bendiga. Feliz Navidad.